Este es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me unrujó Y al besarme muchas cosas prometió Este es mi vida que no es nada de finción Que en un castillo de amargura me dejó Que un calabozo prisionero es su amor Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Que está de mano a sus pies Me derrumbe Contra el dragón de su belleza Tratecer Y así luchando su corazón Yo conquisté ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!